Bienvenidos a Rostros Desnudos Has llegado a conocer los secretos del rostro, la psique y todo lo que te interesa sobre personalidad Quédate, comenzamos Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rostros Desnudos por ADR Networks, activando tus sentidos Yo soy Rosalinda García y como todos los viernes al mediodía les digo, pásenle, acomódense, pónganse en el sitio que más les agrade para escuchar y para ver y para lo que sea esta transmisión Que hoy tenemos, como siempre, elementos muy interesantes sobre la psicología y comprender un poquito más respecto a ciertos trastornos Los aspectos de la personalidad que normalmente los mencionamos por aquí, por allá, se nos hacen del día a día muy comúnmente relacionándose constantemente con lo que puede o no poseer un ser humano Y que fíjense que ya que estamos en un mes que nos acercamos al Miedis, a todos los temas de Halloween y todo esto Pues uno de los elementos súper importantes que se ha abordado en películas de terror, en novelas Tiene que ver con la personalidad múltiple, que es como coloquialmente la conocemos Pero en realidad se llama el trastorno de identidad disociativo de la personalidad Ya que ha pasado por sus modificaciones, gracias a la comunidad científica dentro del ámbito de la salud mental y los manuales Entonces, para saber un poquito más de esta condición que probablemente ustedes digan Lo he visto, sí, efectivamente, Rosalinda, en películas, no sé, de las novelas Como que siento que tal personaje o tal monstruo de película podría tener esta condición Pero pensé que era un tema mucho más de la fantasía Y que realmente es muy poco o es muy raro conocer a una persona que pueda tener estas características Y por eso hoy les quiero ampliar más esta visión respecto a este trastorno Que es un trastorno muy grave realmente por lo que detona en la conducta de las personas que lo padecen Entonces, creo que es importante que tengamos información sobre este tema de forma clara, concisa Pero que no les dé flojera, no se me aburran Que digan, ah, mira, de esto se trataba Ahora sí que estamos dentro de aspectos que podrían considerarse ese ¿Se acuerdan de los Looney Tunes? El episodio donde Piolín se toma una poción Y resulta que cambia a ser como que medio monstruoso Como Frankenstein y deforme y es malo Y tiene la otra parte que es tranquilito Entonces nos remite a una novela Donde aparece una persona, un médico, un científico de doble personalidad Que por estar jugando con pósimas y haciendo sus Más que pósimas, pues sus experimentos de laboratorio Resulta que, pues es Mr. Jekyll y Mr. Hyde O Dr. Jekyll y Mr. Hyde Puede ser, ahí me corrigen si alguien se acuerda Entonces ese del Piolín Pues es claramente algo que nos van planteando por medio de las caricaturas Pero lo hemos visto en películas Lo hemos visto en muchas asociaciones Que últimamente ya van teniendo más sentido Pero hay casos comprobados Y quiero decirles que muchos de los casos que también se trasladaron al cine Están basados en historias reales Hay personas con 24 personalidades 17 personalidades de los casos más conocidos Y que a lo mejor pensamos que están en la ficción Pero miren que nos podría rebasar Y luego está otro planteamiento Que muchas personas dicen Ok, la ciencia lo explica de esta manera Pero aún así, este trastorno en especial Ha tenido sus momentos Ya hay un poquito más de estudio De aceptación Ya es mucho más amplia La mente del científico respecto a estos temas Pero no les quiero decir Que le tocó a ciertos pacientes En otras épocas Porque también recuerden que venimos De ciertos pensamientos Y de cierto conocimiento del oscurantismo Y entonces ahí también se le puede adjudicar Esto es una posesión de demonios Hay entidades Por eso es un tema que queda perfecto para Halloween Y ahí andamos acercándonos a la fecha Entonces vamos a tratar de ver Discernir Vamos a ver lo que nos dice la ciencia Cómo han avanzado en esto Y ya ustedes me dirán Qué piensan Qué teorías personales tienen Si han conocido a alguien con estos casos Porque la mayor parte de las personas Que tienen este tipo de trastornos Regularmente pues son aislados Y no en la propia casa El paciente se lleva a internamiento psiquiátrico Y entonces también puede ser Que hay personas que lo tienen No tan alterado No tan marcado en el cambio conductual De las personalidades Y podrían estar interactuando con nosotros En el trabajo En nuestra familia Y no lo hemos detectado Y pensamos como que Ay, es medio locochón O le gusta hacer payasadas Pero en realidad podría estar teniendo este trastorno Recuerden que también Dentro de los niveles que se pueden presentar Vamos a ver qué características hay Así que bienvenidos nuevamente A Rostros Desnudos por ADR Networks Déjenme saludarlos Y también les doy la bienvenida Acá miren en Grafos y Rostros Por Instagram Estamos por ADR Networks YouTube, Facebook, Twitch Pásense a la plataforma que más les guste Pero recuerden seguir a ADR Networks Activando tus sentidos Porque además se van a topar Con que tiene muy buenos contenidos Hay otros programas Recuerden que antecede en horario El café de las 10 Pero el café de las 10 está diario Bueno, de lunes a viernes Para que se pasen un gran rato en la mañana Con mucha información Noticias, notas, especialistas Recuerden seguirlo El café de las 10 Y luego ya los viernes Se quedan aquí conmigo Pero además los que siguen O sea, está lleno toda la semana Así que, a ver Voy por acá a saludar a Maguis John Saludos Rocío Navar Mari Carmen 5295 Merto Ledo Rocío Navar nos dice Olis ¿Qué tal, Rocío? Ya te veo por aquí Ya tienes tu asiento También ya te agarraste tu lugar Que ya nadie te lo quita Y me da mucho gusto Isabel Jalisco Y nos dice ¿Cómo estás, Rocío? Rocío nos dice Pues yo estoy muy bien Apurada, pero bien Muy bien Muy alegre de leerlos Mari Carmen nos dice Muy buenas tardes Maestra Rosalinda Saludándola con cariño Y va el cariño de regreso Mari Carmen Muchísimas gracias por estar Por comentar Por conectarte Olay Jacob también Saludos Maguis John dice Mi episodio favorito A ver Vamos a ver Porque Maguis Cuéntanos ¿Te gustan los temas De este tipo? Seguramente sí Magui O Magui Félix También Bienvenida Débora Gaitán Y Rocío Navarice Ya lista Pues puestísimos Todos por acá Y quiero saludar también A los que se vayan Integrando Recuerden que Por acá Podríamos tenerlos Por ADR Networks Rostros desnudos Por todos lados Estamos conectados En Facebook En YouTube También pueden entrar Y nos dice Por acá A ver Voy leyendo también De Instagram Dice Mertoledo Hola Rosalinda Gusto en escucharte Bendiciones Desde Valencia Venezuela Pues un abrazote Qué gusto me da Por acá Leerte Y que desde Venezuela Pues besos Abrazos Mucho amor Para allá Así que vamos a darle A nuestro tema Pues resulta Que tenemos Un proceso Llamado Trastorno Disociativo De la identidad O trastorno De identidad Disociativo De la personalidad Así de complejo Y largo Y largo Porque fíjense Que si está Complejo Fíjense Que se llamaba Antes Trastorno De personalidad Múltiple Y tiene que ver Con que así Bien fácil Y rápido La persona Va cambiando De comportamiento Porque se activa Una de las personalidades Con las que convive Y son identidades Que la persona Desde el punto De vista clínico Ha generado Para poder lidiar Con ciertos temas En su vida ¿No? Alter egos También esto seguramente Ya lo han escuchado Entonces bueno Este Pueden tener En los pacientes La sensación De que dos O más personas Hablan O sea Hay un diálogo Interno Pero además Pueden tener también Este aspecto De sentir Que algunas De las identidades Son más predominantes Y como que Llevan la batuta Hay jerarquías En estas identidades Y este Podrían tener La sensación De una posesión De algo Que no pueden frenar O sea Cuando sienten Este tema Digamos que La personalidad Real Original Que es Tú te llamas Juanito Pérez Bueno ese Juanito Pérez A lo mejor Escucha A Lupita A Carlitos A Petrita ¿No? Y pueden tener Les voy a decir Que una variación De diferencia Entre las identidades Generadas Que pueden ser Mujeres Hombres Pueden tener Algún tipo De disfuncionalidad O enfermedad Que eso también Es otro dato Que vamos a tratar De ver Por qué Por qué Se presenta Incluso El cambio Fisiológico Y químico Y también Pueden ser De diferentes edades Con ideologías Muy marcadas Y personalidades Completamente Diferentes En cuanto a Sus intereses Gustos Hábitos O sea Está toda una Construcción De cada Identidad Entonces Realmente Esto Sobresale Muy fuerte Y algunos Pueden ser Niños Pequeños O alguien Dice Pues tengo Incluso Tipificado En una En una De las Películas Que se Llama Fragmentado Tiene Personalidades Que pueden Ser Homosexuales Con diabetes Niño De nueve Años Mujer Muy Mojigata Tal vez Ya vieron Esa Yo sé Que han visto Esa Película Que es la Trilogía Donde también Está el Protegido Y Glass Que está Súper Interesante Está muy Padre Dentro Del cine Pues padre No se La pueden Perder La joya De Película Que es Pero bueno De esto Se trata Ahora Qué es lo que Realmente Nos dice la ciencia Como muy Formal Y sobre todo Desde el ámbito De qué De quién Quién domina Quién nos dice Cómo está El rollo De un trastorno El manual De SM Y ahora Estamos en la Versión 5 Que es la más Actual Pues bueno Este manual Es el manual De este Diagnóstico Estadístico De trastornos Mentales Nos da Este proceso De la Disociación Que es la Primera fase Con la que Estamos Reconociendo Este trastorno Disociativo Disociar Algo Interrupción O alteración De la Integración De la Memoria La identidad La conciencia La emoción La percepción El control Motor E incluso También La representación Corporal O sea Aquí hay Distorsiones De la realidad Que pueden Vertirse a Diferentes Formas O ámbitos En el caso De este Trastorno Especial Es de la Identidad Ahí es En donde Distorsiona O ¿Por qué Se habla De una Distorsión De la Realidad? Porque la Realidad Objetiva Medible Y comprobable Es la Persona Con la Identidad Real Que tiene Legal Que tiene De nacimiento De origen De padres Tales Que le dieron Tal nombre Y eso es lo que Objetivamente Vemos De tal Este Complexión Física Fuerza Física Que si Es Que si es Género Masculino Femenino Y evidentemente Eso es lo que Me dicta Una Realidad Objetiva Que todos Podemos Observar Lo que No podemos Observar Ni comprobar Es cuando Aparecen Las otras Identidades Porque yo Sigo viendo El mismo Cascaroncito De Juanito Y él me Dice yo soy Patricia Pero bueno Es Juanito Yo lo veo Como Juanito Lo que Si se ha Detectado Que esto Es lo que Llama la Atención Es que cuando Hay un cambio De identidad Incluso Puede cambiar Y variar Los tonos De la voz En cuanto Al registro Vocal Puede ser Más agudo Más grave El estilo De comunicación Va a ser Totalmente Diferente Y luego Podríamos Encontrarnos Incluso Esto que Les menciono Se ha Detectado Cambios Bioquímicos Por ejemplo Que uno De las Identidades Tenga diabetes Y requiere Insulina Que es uno De los casos También De identidades Que vimos En esa película Fragmentado Y resulta Que si le miden La glucosa Tiene Broncas El funcionamiento A nivel Del cuerpo Cambia Y esa es otra Realidad objetiva Que si se puede medir Por eso es que Hay tantas dudas Y se sigue Investigando esto La otra cosa Es que Incluso En términos De conocimientos O hasta De idiomas Lo han podido ver Por ahí hubo Un caso De un criminal Que lograba Escribir cartas En ruso Y todo Pero Fíjense Búsquenla en Netflix Se desvirtuó Un poco Porque a la mera hora Cuando le pusieron Una persona Árabe Y todo esto Que él tenía Personalidades Árabes Pues no le pudo Contestar en el idioma Ahí ya tendríamos Un rollo Porque también Esto podría servirles Como a los grandes Manipuladores Personas que pueden Tener alteraciones De la psique De la personalidad Pero que también Tengan algún Tener algún rasgo Antisocial Que sería Lo psicópata O sociópata Pues generando Comportamientos Para manipular Al entorno A través de Una aparente Enfermedad mental Si ustedes No han visto La raíz del miedo Vean esa película Con Edward Norton Y Richard Gere Y se tendrán Que quedar Cuestionándose Si hay una Personalidad Extra O no Qué onda O es un psicópata Que puede manipular A través De hacerse pasar Por una persona Con un trastorno Dissociativo De identidad Ahí es en donde Está en juego Esto Por eso A veces Esto también Ha llegado A casos En donde la corte Sobre todo En Estados Unidos Se tiene que revisar Y diagnosticar A una persona Para ver Si se considera O no Totalmente Responsable De algún crimen Por estar En condiciones De salud mental Que no le permite No le permitirían Hacerse responsable De eso Eso se los pongo En la mesa Y me retiro lentamente Para que cada quien Lo piense Entonces miren En el manual De trastornos El de SM5 Nos habla Que algunos De los trastornos Dissociativos Por ejemplo El trastorno De identidad Dissociativo Que es el TIR Del que hoy Estamos hablando Tiene la presencia De dos o más Identidades En una persona Cada con su propio Patrón de interacción Percepción del ambiente Y este trastorno Se asocia Y lo conectan Mucho al trauma Infantil Que es prolongado Y repetido Son personas Que tuvieron Que generar Alteregos Para sobrevivir A situaciones Muy fuertes Y probablemente Se dieron Y se detonaron En la infancia De tal manera Que el post-trauma Al no tener ellos La resistencia interna Psicológica Y emocional Les llevó A generar A lo mejor A un malote O a una niña Pequeña Que llora Tenemos el caso También súper conocido De Sibyl Otra de las personas Con 17 personalidades Que además Hay dos películas Está la original Que realizaron En los setentas Luego en los noventas Nos aventaron Otra Sibyl A mí me gusta más La viejita Pero está el libro Para que también Revisen ese caso Está basado En un caso real Entonces es impresionante Tenía una personalidad Francesa Jovial Alegre Tenía una personalidad Este mucho más Peleonera Berrinchuda Que era una Una chavita De 16 Muy berrinchona Entonces Había cada Cada una En un nivel Diferente Había una de 3 años Entonces esto es lo que Implicaría Que rapidito Me los conecten A que está loco Porque esa es la fácil No, pues está loco Eso no es normal Que tenga tantas Personalidades Y a veces Pueden tener Diálogos Que pueden ser Confundidos Con un paciente Esquizofrénico Que habla Parece que está Hablando Haciendo ahí Con alguien Algún tipo De charla Imaginariamente Eso es lo que Creemos Que está en su psique Entonces El trastorno Es este Hay otro tipo Pero estos son Otros tipos Que no me los quiero Revolver Fíjense lo que Les voy a poner Trastorno de Despersonalización Y de Desrealización Ese se caracteriza Por periodos Persistentes De distanciamiento De uno mismo O de sentirse Como un observador Ajeno Entonces estamos aquí Hablando de alguien Que ni siquiera Podría participar Socialmente Luego El trastorno Dissociativo No especificado Que es cuando Este No se asigna Como tal El nombre De los otros Trastornos Que les mencioné Pero Se considera Que tiene comportamientos Que van en contra De la realidad Que todos vemos Y que la altera Que ve cosas Incluso A veces Personas que tienen Como premoniciones Los pueden tipificar Ahí Porque la ciencia No entiende Si hay un Adivino Un médium Un clarividente Lo consideraría Dentro del paciente Psiquiátrico Y entonces Lo pondrían Como trastorno Dissociativo No especificado Si ustedes Se me van Con personas De que les gustan Los temas Conspiranoicos O probablemente Que están muy apegados A los temas De ocultismo Que saben Sobre esoterismo Que se conectan Con el tema Muy de lo espiritual Que es tan subjetivo Pues evidentemente Los pueden rayar De loquitos Y otra vez Trastorno disociativo No especificado Porque se percibe Desde este marco Tan cuadrado De la ciencia Que están fuera De la realidad Aunque en muchas ocasiones Han logrado tener Premoniciones Súper específicas Y en estas épocas Tuviéramos a Nostradamus El profeta Que además consultaban Todos los de la corona Él veía A través de lo astrológico A través de cartas Del tarot Pero también hacía Como un tipo De trance Donde tenía Un cuenco De agua Y veía cosas Y tenía Estas visiones A futuro Donde a nivel De ustedes Si ustedes Leen las profecías De Nostradamus Eran como Poemas Eran versos Algo así Y entonces Tenía desde La lógica Que mantenía Por las épocas Que le tocaron Que fíjense Le tocó Cuando estuvo La peste negra Entonces Él decía Un pájaro De metal O no sé Algo así Y se refería Tal vez a un avión Que choca Contra unas Grandes torres Pero él Evidentemente Le cambiaba El tipo De palabras Que utilizaba Por eso es que dices Como que si es O no es Y ahí es en donde Podrían tomarlo En estas épocas Como este viejo Loco Que anda diciendo Cosas que no son Entonces Podríamos entender Que probablemente También Muchas de estas Personas Que pueden ser Pacientes De trastornos Dissociativos Se encuentran En indigencia O se encuentran Abandonados Por su familia Y andan Por ahí Con ciertos Dichos No sé Si piensan En el estereotipo Del indigente Que se para Por las calles O el fanático Religioso Que se para Por las calles Y pregona Ciertas cosas ¿No? Ahí podríamos Meter hasta Diógenes ¿Se acuerdan De Diógenes El perro El filósofo En Grecia Aventaba así Unas cosillas Y tenía comportamientos Bastante raros Aunque ahí También podríamos Adjudicarle Que Diógenes Tenía a su lado Medio Medio Perversón Haciendo cosas Que no debía hacer En la vía pública Y entonces Era considerado Un filósofo Porque estaba Loquito Loquito Pero no se sentaba En el fuego Y eso es a lo que vamos Que esta es la línea Que podría ayudarnos A dividir Si tiene un trastorno Como decirle Loco Entre comillas ¿No? Coloquialmente ¿Por qué no hace Cosas realmente Que atenten Y que sean En su propio riesgo No se sienta En el fuego? Eso es lo que Tanto se habla Y también se utiliza Mucho para Cuando tienen que Procesar a una persona Por algún crimen Y está relacionado Con trastornos Entonces Esto es de lo que nos habla Y este Pues lo que nos Podría también Indicar es que Estar relacionado Con personas Ansiosas Depresivas Que podría estar Relacionado también Con el abuso De sustancias Y otro tipo De comportamientos Que pudieron afectar El funcionamiento Adecuado De la persona Entonces El tener Más de dos identidades También lo lleva Al ámbito De que lo estudien Personas Dentro de un campo Esotérico El exorcismo O que se habla Incluso La iglesia Abordando este tipo De casos Como posesiones Demoníacas Y que Cómo es que Realmente la iglesia También tiene marcadas Sus reglamentos Para poder decidir Si se puede aplicar O no un exorcismo Porque la persona Está poseída Por entidades Demoníacas Y eso Lo tienen que poner También en una tela De duda Y pasar por ciertos Procesos Para considerar Que no se trata De un trastorno mental Que debe atenderse Por vía De medicamentos O otro tipo De tratamientos Fíjense La complejidad De todo esto Entonces Realmente No saben O sea Es un rollo Que nos puede llevar A muchos aspectos Donde Tenemos duda Porque además ¿Quién podría Realmente Comprobar Y corroborar Cuando hay una Aparición De otra personalidad En el paciente Si realmente Lo actúa Lo finge O realmente Se desconecta Porque dentro De todo esto Los lapsus De ausencia Y las apnesias Son presentes En la sintomatología Que se replica Entre los pacientes Entonces ahí Tenemos como Muchísimos datos Que estudiar Pensar Y analizar Entonces me gustaría Mucho que también Ustedes me digan Qué piensan Ahorita vamos a seguir Desarrollando Y les voy a decir Varias películas Que se pueden aventar Para cuando se Un poco más Del trastorno Unas medio De broma Otras medio De ciencia ficción Y otras que realmente Nos dejan Que no sabemos Qué tipo de cine Es Pero ok Entonces a ver Charly Moyabria También nos saluda Por aquí Nos dice Buenas tardes Brian también HG dice Hola va a estar Bueno hablar Sobre casos reales Como la gran película De fragmentado Una de las buenas Películas que nos ha dado El cine últimamente Charly nos dice Es un gran tema ¿Será verdad Que los youtubers Tienen ese trastorno? Es que ahí Estaría la cosa Porque el youtuber Podría tener alter egos O tener un alter ego También estaría considerado Como un cierto nivel A la mejor leve De la aparición Del trastorno Todos tenemos Una personalidad Diferente Al salir a la calle Al trabajo Con la pareja Con la familia Eso es lo que nos pone En esta disyuntiva También de mucha duda Somos capaces De actuar Somos capaces De actuar Y algunos Son más exagerados Eso también Es importante Imelda nos dice Buenas tardes Saludos a todos Se ve El lenguaje Corporal De la persona Cuando cambia Las diferencias En la mímica Y en la voz Civil La película De los setentas También muestra La personalidad Múltiple Exactamente Y miren que si ven Esa película Se van a topar Con como En ese formato De la clínica De los psiquiatras De los que controlan Y regulan La ciencia No era admisible O sea Todavía lo tenían Ahí como en Te cae Esto es pura maña Esto no es Esto es otro tipo De padecimiento Por ejemplo Lo llevaban Hacia la histeria Recuerden que la histeria También fue Tiempos de atrás La histeria Remitida a Sobre todo Mujeres Con necesidades De llamar la atención Vía somático O sea Psicosomáticos Que puede ser Que tenían Algún tipo De reacción física De enfermedad Que estaba Más asociado Y que lo detectaban Los médicos Como un tema Que está alterada De sus nervios La mujer Y que también Habían tratamientos Para las histéricas Que consistían En darles Procesos Bastante Relajantes Y masajitos Muy eróticos Para poder Quitarles la histeria Cada equis tiempo Pues había fila Para que les dieran Su tratamiento Contra la histeria Pero ya para todo Lo adjudicaban a ello Al dramatismo A la necesidad Histriónica Que es La histeria Hoy la conoceríamos Como trastorno histriónico De la personalidad Entonces Ese tipo de variantes Son las que ponen En duda Y siempre han hecho Que el paciente Que presenta esto Estos síntomas Pues de repente No les crean Y ahí está La cosa Que hay tantos Por ejemplo Los tratamientos Del pasado Que eran Los electroshocks Imagínense el daño Que les hacían Y entonces Ahí es en donde También se vinculaba O lo vinculaban A epilépticos Que también se relaciona Con personas Que han dado datos Como de premonición En el caso De los epilépticos Y bueno Es un relajo esto Bien Imelda nos dice Esa desfragmentación De la personalidad Como recurso De sobrevivencia Y ese apartado De lo que la ciencia No contemplaba Tenía que hacerlo así Porque Si no se lo echaban A la santa inquisición Y recuerden Que Así que Ahí porque Pestañeras Recuerden La ley santa De la santa Inquisición Pues tenía Muchas irregularidades Y prácticamente Fue tierra fértil Para todos los psicópatas Durante el oscurantismo Y la edad media Que fue larguísima Y aplicaron cosas Que más allá De la edad media Seguían en aplicación Las torturas Con el martillo De las brujas El manual De un psicópata Pues relacionado Con la iglesia Y como de costumbre Ahí se justifican Que son los buenos ¿No? Entonces Este Nos dice Que hasta eso Nostradamus Fue inteligente Porque mira Que no le No le dieron Cuellos Precisamente Y se fue Tuvo sus mecenas ¿No? Que lo protegía La corona Porque les decía Cada cosa Que les encantaba Que les avisaran Oye Hay riesgo de esto Hay riesgo de aquello A veces pudieron Librarla A veces ¿No? Y muchas cosas Y decisiones políticas Que se tomaron Desde ese ámbito Pero les digo algo No sé por qué Pienso Que hasta la actualidad Muchos políticos Personas de la corona Se hacen los que no Que muy científico Todo Y bien que van Y consultan A sus brujis Recuerden que por ahí Está un libro Que se llama Los brujos del poder Para que vean Las que se avientan Que hasta Nigeria Se iban a hacer Sus Este Hechicerías Ahí feas Raras Y que hasta el día De hoy El ritualismo Lo vemos por aquí Por allá Por acuya Si lo vemos En la música Y en estas personalidades Que están Este como Shakira Y Beyoncé Y todas esas ¿No? Y compañías Y Pop Daddies Y Jaycees Y toda la cosa Imagínense Lo hemos visto En política En los políticos Hay mucho chisme Mucho rumorcito Entonces Se hacen los que no Pero bien que andan Consultando ahí A sus oráculos O como le quieran llamar Y tienen su Nostradamus Pero del diablo No se hagan Entonces Se hacen como que no Pero ellos mantienen Este tipo de prácticas Y bueno Imelda Hernández De actuar con máscaras Así que Pues fíjense Es un tema Material Que le podríamos Seguir rascando Y miren Vamos a leer Por acá Nos dice Por ejemplo Este Maguis Nos dice Es que Ese episodio No lo grabó Una tía En VHS Y pues Agarramos Los cassettes Y con eso Nos entretenía Ah pues Con razón Y dice Pero ya analizando caras Vemos mentes perversas No sabemos Así es Puede ser todo aquí Y también Rocío Navar Dice En hipnosis Hay vidas pasadas Y salen personalidades Cuenta como trastorno Este Pues es que Esa es precisamente La pelea que se traen Miren En civil Se aplican Técnicas de hipnosis Existe la hipnosis Ericksoniana Es puramente Este Práctica Psicoanalítica Recuerden que En el psicoanálisis Freudiano No le hagan caso A una serie Toda horrible Y absurda Que hicieron En Netflix Donde lo ponen Como un charlatán Que contrataba actores Para el tema De la hipnosis Y las regresiones Entonces Sigmund Freud Hizo otro tipo De cosas Pero Por ejemplo La hipnosis Ericksoniana Que es muy aplicada En psicoterapia Por psicoanalistas O personas Que se manejan Desde ese ámbito Clínico Han logrado Pues detectar A través de lo que El paciente Va manifestando Bloqueos Interesantes E incluso Lo que dice Rocío Nos hablan Hasta de otras vidas Por eso es que Esto raya en temas Que la ciencia dice Eso no existe Recuerden que Para el plano Científico Requieren todo Que se pueda medir En laboratorio Pasar por los procesos Del método científico Y si no se logra eso Entonces no le dan validez Y nosotros tampoco Nos vamos a poner En contra de la ciencia Porque cada quien Tiene su lugar De interacción Yo no tengo duda De la ciencia Porque lo comprueba De hecho es lo más comprobado Lo más cuadradito Pero que pasa Con aquello que no A ver El alma El espíritu Porque si se sale Eso del cuerpo El cuerpo Por muy científico Y cuadradito Y medible Que está Deja de funcionar Porque esa persona Ya no puede tener vida O porque se queda Como vegetal Y qué onda Con el alma Y qué onda Con esto Y lo que nos hablan De la reencarnación Y todos estos elementos Donde ha habido Recuerdos muy fuertes Sueños lúcidos Regresiones Que plantean Que hay personas Que han tenido Vivencias Donde dicen Lujo de detalle Entonces No nos podemos hacer Los que no vemos Que tenemos Cuerpo físico Cuerpo emocional Cuerpo mental Y el espiritual Que está O no está No sé cómo Lo van a explicar Por eso En física cuántica Y otros temas Que todavía Me los quieren Ningunear Como la metafísica Dentro de la psicología Pues esa De ahí sale Así que la raíz Básica Y troleados Troleados Científicos Porque la psicología Es ocultismo puro Y se les metió En su ciencia Así que Trastorno de identidad Disociativo De la personalidad Así de Rebuscado Fíjense Nada más Que tal Como les estaba Contando Pues ha pasado Por periodos Antes le llamaban De la personalidad Múltiple Fíjense Que también Dentro de esto Que le llaman La disociación Pues nos implica Directamente Que se altera La realidad Y la percepción Lo cual le puede Entrar en personas Que pueden ser Lo más funcionables Posibles Pero que creen Que también hay unos Que no dejan De funcionar Y esos son A los que vemos Más alterados Y se les considera Que entran En unos brotes Psicóticos O dentro de esta Misma persona Que tiene sus Varias personalidades Algunas de las Personalidades Pueden entrar en psicosis Y la psicosis Se trata de la alteración Total de la realidad Entonces No crean Que esto nada más Es para un paciente Psiquiátrico grave Nos puede pasar A todos Seguramente alguna vez Ustedes han tenido Momentos En los que Han sentido O han distorsionado O escucharon Que les dijeron algo Y ni les dijeron eso Y eso Se puede considerar Algo de psicótico ¿Qué es lo que puede Afectar dentro de todo esto? Pues precisamente Se ha estudiado En los casos De personas Con estas tantas Identidades Que vienen de Maltratos Graves Serias formas De transgresión A nivel físico Emocional Psicológicamente En todo el complejo Que representa Para la formación De la personalidad Y además Hasta a nivel De lo sexual Y esto Pues sabemos Que cuando un ser Un ser humano Se siente Transgredido Por una situación Tan fuerte Probablemente Lo único Que queda Como mecanismo De defensa Es precisamente Agislar O evadir La personalidad Y la conciencia De su identidad Real La que conocemos Esconderla Y sacar por ahí Uno que otro Otra personalidad Y fíjense En este tipo De casos Se ha detectado Que por ejemplo En civil Es una chavilla Una mujer Que la ves Pues delicadita Menudita Tranquila Muy respetuosa Pero por ahí Tiene unas más locochonas O tiene una bien agresiva Que es así Pega Y suelta golpes Y rompe todo Entonces Se ha podido estudiar Que probablemente Hay una carga Muy fuerte Intensa De agresividad Que fue reprimida Cuando las personas Vivieron situaciones Con agresores A los que no se pudieron Enfrentar Y que de esta manera Pues sacaron el malo En cuanto a fragmentado Hay algo similar De hecho Uno de los temas Aquí es que Constantemente Digamos que El efecto fuerte Que le da Una motivación A todas las identidades Del personaje principal Es Que El que ha sufrido El que viene Con heridas Y cicatrices Más allá de lo físico A nivel de alma A nivel de emociones Y que Al estar así Pues son personas Que considera Mucho más importantes Que tienen derecho A seguir viviendo Y entonces Desarrolla personalidades Pero una de las personalidades Más fuertes Graves Logra Modificar su fuerza física Da la impresión De que tiene Un tamaño diferente Incluso A nivel muscular La irrigación sanguínea Sus arterias Todo Es un tema cambiante Puede cambiar La voz Y además Desarrollar Algunas habilidades Como trepar paredes Ya ustedes me van a decir ¿A poco se llega tanto? Recuerden que también Aquí podría estudiarse Y lo que De alguna manera Han tratado De identificar Es Que la psique La mente humana Es capaz De generar cambios Tan fuertes En la materia Como este tema De lo metafísico Que también nos habla Si lo crees Lo creas ¿Hasta qué punto Si nuestra mente Es capaz De estar totalmente Convencido De algo Lo puede generar Cambiando Procesos Fisiológicos Cuando ya es tangible Porque es medible Es porque me pasó Al cuerpo Y es cuando se Concreta una realidad Pero les tengo una noticia Esto sucede Todo el tiempo En los seres humanos Nosotros Cuando experimentamos Una emoción ¿Qué creen que nos cambia? Los químicos cerebrales Los famosos Neurotransmisores Si yo estoy enojado Tengo cortisol Pero si estoy alegre Tengo serotonina Entonces Los niveles De estos químicos Son cambiantes De acuerdo a la emoción La emoción Se consideraba Un tema subjetivo Hasta que se dieron cuenta Que se puede medir A través de ¿Qué? Cambios físicos O sea que yo no puedo Desconectar una cosa De la otra A lo mejor fíjense Mi pensamiento Se imagina algo Me imagino Este no sé A mi novio Que está bien guapo Que tiene los ojos así ¿Ok? Y cuando me empiezo A acordar De mi novio Y veo la imagen De ah Cuando nos besuqueamos O todo eso Empiezo a sentir Bonito Me emociono Me motivo Para verlo Para querer repetir Los besos Todo eso Y ya entro en emoción Entonces ¿Qué me da El cuerpo? Pues serotonina Pues dopamina Pues endorfinas Pues oxitocina Más o menos ¿No? Y entonces ¿Qué cambia? El ritmo cardíaco Mi respiración Puede ser que hasta sude Puede ser que Mis músculos Se tensan Mis músculos Sociales cambian Una sonrisota Se me dilatan Las pupilas ¿Qué creen? Que ya entró La emoción Al cuerpo Y este es un efecto Que ya me permite Medirlo Entonces yo no puedo Desasociar Que las emociones Y los aspectos Que parecían subjetivos Resulta Que sí se pueden medir Y pasar al plano físico Por eso es que entra Esta disyuntiva Entre la comunidad científica La persona que genera Identidades En este trastorno Cada identidad Tiene una percepción Diferente Siente Piensa De acuerdo a este Mecanismo de defensa Que la persona Construye Al grado Al grado Que puede alterar Sus químicos Y al grado Que si alteramos Lo químico Lo fisiológico Tenemos totalmente Otro rollo Por eso es que Podría ser una persona Sumamente controlada Alguna de las personalidades Otra muy alterada Muy psicótica Muy desbordada Otra podría estar Relacionada Con Este El llanto Entonces los químicos Al estar De alguna manera Estimulando esas emociones Por cada identidad Si lograrían Tener cambios Y ahora Ahí está lo que decimos ¿Y podrán lograr Más fuerza física? Pues déjenme les cuento Y yo creo que ustedes Lo saben Y lo han experimentado Nosotros cuando estamos Ante una situación De riesgo Generalmente Vamos a tener La producción De cortisol Adrenalina Noradrenalina Así de lo más básico Vamos a hablar De esos tres ¿Y qué pasa? Tú eres capaz De cargar a cuatro Chamacos Aunque no tienes Fuerza luego Ni para la bolsa Del mandado Cuando vas al súper Pero cuando hay Una emergencia De que quieres Cuidar de niños Que están en riesgo Te cargas cuatro De cada lado Corres Brincas La barda Y los pones Todos a salvo Ese tipo De comportamientos Y de actividades Que normalmente Tú no te sentirías Capaz No puedes levantar Luego Ni tres kilos De tortillas Imagínate Te llevaste A todos estos niños Se ha desarrollado Por ejemplo Ese tipo de fuerza Velocidad O habilidades físicas En mamás Cuando tienen que Ven a su hijo En peligro Y lo tienen que ir A cuidar Que no les pase nada Pues van corriendo Y son capaces De cargar un carro Para defender a su hijo Entonces Ahí tenemos Otro elemento El cortisol Y la adrenalina Con esto Dan un empuje De fuerza Resistencia Incluso Amplio Umbral Del dolor Les pican Y no les duele Porque ellos Ahorita están En términos De Ah no Tengo que Sobrevivir Tengo que Estar cerca Tengo que defender Entonces Si hay posibilidades Que nos cambien La fuerza La velocidad Y todo eso Y si se trata De otro tipo De emociones Para otras habilidades O características De las identidades También estarían presente Pudiendo cambiar Por ejemplo Los niveles De glucosa En la sangre La presión sanguínea Por ejemplo El ritmo cardíaco Y todo eso Va a tener un impacto O sea No podemos Desvincularlo Por eso es que También El efecto De Me lo imagino O yo ya me la creí De mis Personalidades De mis Desasociación De la realidad Que requiero Como mecanismo de defensa Todavía sigue en estudio Porque los Los científicos Los psiquiatras Los psicólogos Dicen Será o no será Esta persona Se autoengaña Con estos mecanismos Con estas identidades Y eso si le cambia Porque al final Si podemos asociar Estos cambios Fisiológicos Medibles Pero a la vez Como le hizo Ahí entran Otras cosas Como le hizo Para saber un idioma Que nunca había sabido Entonces Hay otro rollo Que más allá De los científicos Que dicen Pues que se me hace Que tiene Una forma En la que Entidades O personalidades Que aparecen ahí Son como que Pues no sé Fue el niño Que falleció A los nueve años Y se le vino A instalar A esta persona Que entra Por una vía No tangible Energía Entidad Llámenle Como ustedes Puedan tratar De acomodar Y explicarnos Este tema Y dicen Y pues a lo mejor Se trata También de unos Demonios Que se hacen pasar Por personas ¿No? O habrá personas Que han desarrollado Y esto es llamativo Personalidades Fallecidas Que dicen No pues se le vino A instalar Este El poeta Fulano El escritor Tal El cantante No sé quién Y da momentos Que posee Y da todo tipo De características De conducta Pero puede dar Datos detallados De la vida Que tuvieron Esas personalidades Entonces también No, este no es Personalidad Se me hace Que si es como Medium Y ahí entra Otro planteamiento El Medium Se conoce Como un canalizador De mensajes De personas Del más allá ¿No? De pueden ser Personas de fallecidas O de Ah bueno Hasta se lo han adjudicado A entidades extraterrestres Para que vean Los niveles De por qué Este tema Es tan interesante Pero al mismo tiempo Tiene como muchas Barreras Para la comprensión Y para la aceptación Del gremio científico Que evidentemente Y tienen toda la razón Si la ciencia No encuentra Explicaciones Va a tener que refutarlo Porque se tiene que ir A ese plano objetivo Para comprobar cosas Porque si no Imagínense Ya medio mundo Va a estar con que Yo no lo hice Fue mi personalidad Que se llama Lupita No podemos ir Por ese plano ¿No? Y entonces Hay todavía Más cosas Para algunas Culturas O para algunas Ahora sí Que fes religiosas Que no son las comunes Se puede considerar Que conectan Con una entidad Y que le piden Al Fíjense Yo he visto En niños Tráiganse a Clarita La niña De siete años Sientenla Díganle Que cierran los ojos Y a través de ella Nos va a hablar Nuestra abuelita Y la niña Va y hace Y da mensajes Entonces Eso es otro De los puntos Que se van conectando Sobre todo Con este trastorno Más que con Lo esquizofrénico Más que con Otro tipo de trastornos El trastorno De identidad Dissociativo De la personalidad Es el que más conectan Con este tipo De temáticas Que puedes de repente Dices ¿Qué onda? Eso no es Es o no es ¿No? Nos dice por acá Rocío Que le encanta La metafísica Pues es que de ahí Es la madre De muchas cosas Aunque no le quieren Dar esa Esa difusión Y ese respeto Y todavía pues Quiero decirles Que por ejemplo El psicoanálisis Freudiano Tiene que ver Con un Médico Bueno Sigmund Freud Él es el padre Del psicoanálisis ¿No? Entonces él estudiaba Mucho como Las causas emocionales Tenían un efecto En lo físico Por eso se aventó El caso de histeria De una mujer Llamada Ana O Que así le llamaron Y entonces Evidenció Que muchas de las emociones Que tenía Y sus traumas Le hacían comportarse De tal manera Que tenía lapsus De ausencia Desmayos Y hasta Disfuncionalidades físicas Que la ciencia médica No le encontraba La manera De erradicarle Hasta que trabajó Psicoterapia con ella Y se dio cuenta Que había un trauma Muy fuerte Por la pérdida De su padre ¿No? Por ahí va la cosa Entonces Resulta que en la actualidad Por ejemplo El gremio científico En temas De salud mental Pues tenemos A los psiquiatras Que primero son médicos Y después se especializan En psiquiatría Ellos son los que te pueden medicar Y que probablemente Te canalizarán A un estudio De neurología Para que te hagan Este Electro Ahí se me fue ahorita Bueno Te hacen un Encefalograma Electroencefalograma Y resonancias magnéticas Para ver cómo funciona Tu cerebro ¿No? Entonces ya tenemos Procesos Que están Trazados Desde la medicina Y desde ámbitos Super medibles Y comprobables Los psicólogos Siempre fueron Relacionados Con la filosofía El inicio De la psicología Era Cómo vas a estudiar El alma Porque psique Significa alma ¿No? Entonces Cómo vas a estudiar El alma Si el alma De dónde Te compruebas Que existe De qué colores Con qué se come Y en dónde La tienen Las personas Esto estaba En terrenos De los filósofos Metafísicos Naturalistas Griegos Así que era Muy complicado Que le dieran Una aceptación Pasa el tiempo Y pasó mucho Mucho tiempo Cuando se pudo Comprobar Que sí se pueden Llevar los procesos Hasta emocionales Psicológicos Al laboratorio Y ser medibles Vamos bien Así que la ciencia Dice ok La psicología Ya puede ser Una ciencia Pero en la psicología Se trabajaba mucho Con el tema De los signos Los símbolos Los arquetipos Los sueños La mente Los procesos Intangibles Los recuerdos Todo tipo De situaciones Que por ahí En vez Se consideraban Muy subjetivos Y después Aparece Sigmund Freud Dice Además de lo que Ya llevan avanzadito Con la psicología Pues yo Por mis pistolas Voy a hacer El psicoanálisis Para analizar Más allá El inconsciente Que todavía es Una entidad interna De nuestra construcción De personalidad Que es muy compleja Porque ni siquiera Tú te das cuenta Y te va a costar Un trabajo A aceptar Que tu inconsciente Te domina Que todas las cosas Que te pueden suceder Y que tú crees Que no lo hiciste Tú Como perder tus llaves Yo como voy a querer Perder mis llaves Esa es tu conciencia Pero el inconsciente Si quiere Y eso Que dijo Sigmund Freud Vino a hacer Vino a hacer un golpazo Para el ego Para las teorías Y cómo se categorizaba Según en esas épocas La medicina La ciencia Todo eso Y que creen Que ahora Para ser psicoanalista Tú tienes que ser psicólogo Y después especializarte Y después especializarte Las manchitas simétricas Sigue teniendo Sus niveles De duda Cuando el mismo padre Del psicoanálisis Sigmund Freud Pues planteó Muchos elementos Mecanismos de defensa Y ahí es en donde Nos seguimos adentrando Que para el estudio De este tipo de trastornos Y sobre todo El trastorno de identidad Dissociativo O lo que fue conocido Como personalidad múltiple Tendría mucho Que poder analizarse A través del plano Psicoanalítico En la clínica De hecho A las personas Con este trastorno No los envíen Con un psicólogo Que te dé conductismo Que te dé Este Cognitivo Conductual Ni gestal Ni nada de esas Me lo mandan Con un psicoanalista ¿Cómo ven? Porque es lo más cercano A lo que representaría El aspecto O las técnicas De evaluación Diagnóstico Y tratamiento Que pondría O se supone Que debería tener Un psiquiatra Aunque el psiquiatra Está de alguna manera Pues autorizado Para medicar Para diagnosticar Para revisar Estos casos El psicoanalista También se tiene que formar En psicoterapia Para poder dar terapia Entonces Ahí está el tema Es un médico Tiene la autoridad Tiene el conocimiento De los procesos Pero probablemente No sepa Cómo aplicar terapia Y simplemente Medica Hay muchos Pero hay unos Que son mucho más Responsables Y se toman el camino De saber Cómo terapear No desde el ámbito De marear Sino de aplicar Terapia adecuadamente Para ayudar A sus pacientes Y ese ámbito Estaciona la depresión Pero yo lo pongo Para que ustedes También tengan Información Investiguen más Lo detecten Yo esperaría Que en sus familias Que ustedes No hayan tenido Que pasar Con pacientes De este tipo Porque va a ser complejo Pero si es así Pues también Tomen el camino Adecuado Investiguen más Fíjense Nos dice Imelda Es integrar Ambas partes Ya que hay mucho En común Y también se ve Su infancia A lo que la madre De Sibyl En la película De Sibyl Le hacía Como consecuencia De estas experiencias Se fragmentaron ¿No? Pues sí Ahí es en donde Viene la fragmentación Por los trastornos Por los traumas Experimentados Y miren Para que sepan Este Elba Elba Rincón Saludos Gracias por dejar Tu saludo Y estar conectada Fíjense Que les voy a poner Rápido Antes de que nos vayamos Para que tengan Donde ver películas Por ejemplo Irene Yo y mi otro Yo de Jim Carrey Totalmente abordando Personalidad de cambio Y que también viene El efecto Observen que en la historia Hay un trauma De algo Y esto genera Que tenga que surgir Un alter ego ¿No? Del que hace Todo lo que el otro Reprime El original reprime Está Sibyl La de los setentas ¿No? Yo preferiría La de los La verdad La verdad La de los setentas Pero si alguien La consigue Ahí me avisan Donde Está difícil De conseguir Les recomiendo Por ejemplo Ya saben Split Que es la de Fragmentado Con toda la trilogía Este Para que vean Porque ahí Pues algo Algo encontrarán Está por ejemplo El club de la pelea Donde sale Brad Pitt Con Edward Norton ¿No? Que también ahí Tenemos club de la pelea Y Edward Norton Nuevamente Con un tema así La que les dije La raíz del miedo Que sale con Richard Gere Cuando está bien chavito Podría recomendarles Una que se llama Waking Madison También la pueden buscar O sea Hay varias Vean el cisne negro Cisne negro De las que miren Totalmente Les pueden dar Y que además Les estoy dando Cartelera buena Que ustedes se van a Ir ahí Acomodando Para estos tiempos De Halloween Que ya estamos Cercanos A vivirlo Y cual Que si no Psycho De Alfred Hitchcock ¿No? Vean la de Psycho Que también nos da Entender algo similar No se las quiero Spoilear todas Y Las tres caras De Eva Que ya es una película Bastante viejita Pero yo creo Como por ahí De los 60 Finales de los 50 También ¿No? Esas se las Se las recomiendo Y si ustedes saben Otras Pues Pues ya sé Ahí las recomiendan Ahí déjenlo En los comentarios Este Recuerden que se queda Este programa Tanto en ADR Networks Ahí están las repeticiones Lo vamos a pegar aquí En En la bio De Bueno En mi perfil De Instagram Mari Carmen Dice el tiempo Pasó muy rápido Tan interesante tema Gracias Estuvo de 10 Gracias Mari Carmen Rocío Navaral Finalmente es fascinante Súper tema Pues esto Es toda para muchos Muchos más temas Y la verdad es que Este Pues váyanse con información Hagan Hagan Películas Para sus disfraces De Halloween Nada más Por divertirnos Que a mí si me gusta Ya me verán disfrazada A ver si Si toca Este Programa Ahí me aviento Algún disfrazito Ya la estoy pensando ¿Cuál hago? ¿Cuál hago? Y pues Cuídenseme mucho Muchísimas gracias Gracias Hay Amy Risa Para que se vayan A dormir Tranquilos Por si son Susceptibles A esto Pero bueno Vamos a tomárnoslos Desde el lado Más amable Les mando Un gran abrazo Besos Y que todo sea Armonía Y paz Y espero Que siempre 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 Puedan detectar Todo Con solo ver el rostro Porque el rostro Lo dice todo Hashtag El rostro Lo dice todo Cuídense mucho Hasta pronto Nos vemos